El próximo fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre celebraremos en la diócesis de Sevilla las Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, que son unas jornadas que se hacen anualmente, pero que principalmente está destinada a la pastoral de los gitanos de toda España. Vienen de todas las delegaciones, vienen delegados, delegadas, pero también participan todos los voluntarios y todas las personas que durante el año están presentes en las delegaciones de Pastoral Gitana. El objetivo principal de esta jornada es encontrarnos todas las delegaciones de Pastoral Gitana, en este caso en Sevilla, para dialogar y ver los objetivos fundamentales de la delegación y también ver la perspectiva de cara al próximo año, cómo podemos trabajar en la evangelización y sobre todo en el acercamiento a la comunidad gitana católica, pero también dar visibilidad a esta pastoral que muchas veces es desconocida, que apenas se conoce en otras diócesis y que está presente, que trabaja todos los días con los gitanos, con las gitanas y también con personas que participan, que no son gitanas, sino que quieren colaborar y además quieren trabajar dentro de la comunidad católica en Sevilla. Hombre, yo creo que es un ejemplo que se vive en mi hermandad, vemos rozando los 400 gitanos, y entonces de 6.500 hermanos, rozando ya los 7.000, hay 400 gitanos y los gitanos demuestran que están muy activos en la hermandad, tenemos culto toda la semana y misa toda la semana de hermandad, y es muy asidua la presencia de los gitanos. Comparativamente, lógicamente, de 7.000 hermanos, somos 400 gitanos, pero nos falta la asistencia de los gitanos. ¿Con eso qué demostramos? Pues que los gitanos seguimos la iglesia católica alrededor de lo nuestro, y entonces damos el ejemplo, digamos, de que se conviven gitanos y no gitanos, somos lo mismo, o sea, que somos personas que tenemos que saber vivir los dos, sin ningún problema y sin ninguna incertidumbre de que me van, no, 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 ni mucho menos, hay que vivir como hermano, por lo menos el pensamiento que yo tengo es que los gitanos y los no gitanos somos hermanos, y hay que ver al hermano antes que todos. Pues la Jornada Nacional de Pastoral Gitana la recibimos con los brazos abiertos y con ilusión, ya que creo que es algo muy importante para todas las hermandades gitanas, que por cierto hay bastante, y estamos ilusionados en que conozcan un poco nuestra ciudad utrera y nuestra hermandad. De nuestra hermandad, de los gitanos de Utrera, podríamos hablar mucho, pero es cierto que nosotros siempre decimos lo mismo, no somos ni mejores ni peores, pero sí completamente distintos. Entonces le mostraríamos o le intentaríamos mostrar, porque en un ratito sería imposible, pero sí que pudiesen ver o sentir a través de nosotros, de como le explicáramos, esa idiosincrasia y esa forma de vivir que tenemos los gitanos y los no gitanos de Utrera, nuestra particular noche de los gitanos. ¿Quiénison, 없어요? ¿Qué? y 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